AAA deja sin su estandarte al público de Arizona en la próxima fecha que se presentarán en Estados Unidos. Una vez que mantuvieron al público con una gran expectativa de no lanzar la cartelera que presentarán en la función del extranjero, pero sorprendió a propios y extraños que después de anunciar de manera tajante, de manera espectacular, a las figuras que representaban a AAA para llegar a esta cartelera, sin duda, una vez que se anuncia y vemos como el Psycho Loco, Psycho Clown, no está programado en ninguno de los encuentros, es cuando definitivamente un balde de agua fría cae sobre los espectadores que esperaban verlo. Y es que aunque no lo creas, el psicópata del ring ya tenía un trabajo sólido con algunas promotoras que en Estados Unidos suelen llevar al talento mexicano, pero independientemente de esto, una vez que Psycho Clown ha tenido participación por ejemplo con GCW, se podría decir que ya se tenía trabajo aventajado con este luchador, el que la cara de AAA no esté en esta fecha importante y relevante para la caravana estelar, deja entrever el gran problema con la logística y con las personas responsables de agendar este tipo de compromisos, en donde no hay ningún control de su talento o de las fechas que ellos pueden tener para poder armar carteleras de este nivel. Hay que mencionar que desde el principio, la figura de Blue Demon Jr. sí que figuraba como la más importante, y de hecho, como este cartel demuestra, el estelariza, junto a otros nombres ya conocidos, como el de Pentagon Jr., Pagano, Samadonis, Gringo Loco y Flip Gordon, la cartelera que en sí podríamos denominar como simplemente Lucha Libre AAA en este sector. Saliendo primero la polémica cartelera de Acapulco de Noche de Campeones, donde se reactivará el título de leyenda azul de Blue Demon, que mucho se ha comparado con el concepto que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que precisamente esto no ayuda a la publicidad de lo que va a hacer en esa noche. Este es el resultado. Ya empezaron a explotar las opiniones, que con estos nombres ven difícil que puedan llegar a llenar una arena con el talento presente, ya que la opinión, que es una cartelera floja, está aterrizando, una vez ya se anunció. Esto tal vez podría ser verdad, o simple y sencillamente, por el trabajo que ha hecho AAA en estos últimos años para adentrarse a Estados Unidos, puede que les funcione y puede que el éxito se presente. Pero fuera de que Psycho Clown esté o no, hay otros temas con esta cartelera. Uno de ellos es la primera presentación de la nueva generación Dinamita, en este país, y esto gracias a AAA. La participación de Mascarita Sagrada, que hasta el momento no podemos descifrar, si es aquel luchador que portó el personaje del Torito, y que muchos identifican como el más famoso portador del personaje, será aquel que veremos enfrentar a Democialático. Y por otra parte, La participación de Daga, con un producto 3 veces estelar, es aquel que también se comenta, claramente por los oponentes que tiene enfrente, y que aunque esta cartelera no lo anuncia tal cual, puede que se convierta en una lucha por el megacampeonato. Esto que acabo de mencionar es importante no olvidarlo, porque lo retomaremos más adelante. La gran bomba, la gran duda, aquella estrategia que tal vez la mente perversa y maquiavélica, Conan el Bárbaro, está sembrando, en lo que es esta participación de AAA en Arizona, es aquella que en el encuentro femenil podemos observar, y es que Lady Shani y Sexy Star, se estarán enfrentando ante las tóxicas. Y es donde tal vez me vas a preguntar, de esto cual es lo sorprendente. Si ya pudiste observar, una de las integrantes, Lady Maravilla, está haciendo mancuerna, con Chica Tormenta, aquella que vio su máscara caer, en la triple manía de Tijuana, precisamente, con las tóxicas, y particularmente con Lady Flammer. El hecho de que en esta cartelera, se muestre a Chica Tormenta, como una tóxica, es definitivamente una estrategia que tenemos que observar, porque en una de esas, dentro de las locuras de AAA, eso se convierte en una realidad. Este encuentro femenil precisamente puede iniciar historias, que veremos en México. El que Chica Tormenta esté en ese bando, tampoco favorece a Lady Maravilla. El hecho de que la boticen ya de manera informal, como una tóxica, es sin duda, algo arriesgado, ya que bueno, a últimas fechas, allá se le identifica totalmente, como 100% Viper. ¿Es esto acaso, la clave del éxito, para que Lady Shani y Sexy Star, se lleven la victoria en esa noche? Por otra parte, y retomando, la lucha no oficial, hasta el momento, por el mea campeonato, Taurus contra el hijo del vikingo, contra Daga, en donde, el niño de oro, el octavo mejor luchador del mundo, según cierta revista, está por fin, en este escenario, gracias a AAA, ya hemos visto, como ha salido el extranjero, hemos visto, como el mea campeonato, si se ha defendido, y hemos visto, como a pesar de que actualmente, se encuentre lesionado, este luchador, sin duda, se está aprovechando, para publicitar, la marca, a diestra y siniestra, de manera agresiva, ya se informó, que incluso, llegará a GZW, próximamente. Lo que causa sorpresa, es que AAA, aquí sigue demostrando, que no confía, ya sea, en su actual mea campeón, o por otra parte, que en sí, el mea campeonato, lo tiene infravalorado, y en una cartelera, que tal vez, podría tener más sentido, que se cerrara, con una lucha titular, donde su actual mea campeón, hijo del vikingo, esté estelarizando, este encuentro, es algo que sin duda, la caravana estelar, sigue privando, tanto a Estados Unidos, como al público de México, y algo que definitivamente, quizá, no vaya a cambiar, tal vez, por no tener, a un Kenny Omega, como el monarca máximo, de esta empresa, es que esto no puede ser así, tal vez, el hecho de llevar la tradición, de la lucha libre, que nació en México, a Estados Unidos, es lo que tal vez, hace que esto cierre, en una lucha de tercias, sin embargo, hay que mencionar, que Triplat, no es como que sea, algo nuevo, en ese país, y justamente, lo vemos con el hijo del vikingo, que gracias, a redes sociales, y a todo el impacto, que ha generado, fuera del país, es que él está, en ese listado, como el octavo, mejor luchador del mundo, yo te pregunto a ti, ¿crees que con la estructura, de esta cartelera, Triple A, esté despreciando, al hijo del vikingo, y relegándolo, a un luchador, que todavía, no consideran estelar, que te parece, en si la cartelera, crees que le hace falta, a Psycho Clown, o con el que no tiene miedo, y con el hijo de la leyenda azul, es suficiente, por otra parte, ¿tú cómo tomarías, de que Chica Tormenta, fuera, una nueva tóxica, te gustaría, que eso se convirtiera, en una realidad, te leo, en la caja, de comentarios, se despide, de esta manera, tu amigo, Willopon Hardy, del canal de YouTube, Producciones Lucha Vlogs, suscríbete, comparte, y deja tu poderoso like, en este video, activa la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, una vez se suba, nuevo contenido, viva la lucha, es un nuevo proyecto, que también es propiedad, de tu servidor, y está en esta plataforma, me despido de ti, mandándote un gran abrazo, del tamaño de Super Porky, muchas gracias, y hasta la próxima, adiós, Chau!